de nuestro target. Por eso, la voz de todes. Una voz creada por todas y todos les mexicanes. Muy bien, chicos. Pero hoy no voy a ser yo quien evalúe su trabajo. Hoy tenemos con nosotros a don Néstor. Bendone. Pues he escuchado sus ideas. Y... Lo que tengo que decir es... Pieza 2. DDB, Moscú, 2014. ¡John! Pieza 1. Wyden and Kennedy. Portman, 1998. ¡John! Smartphone, Steve Jobs. 2007. ¡John! Ventilador. ¡John! Notas adhesivas. ¡John! ¡Lavidad! ¡John! Lámpara incandescente. Joseph Wilson, 1879. ¡John! ¡John! Hola, chicos. Perdón que los interrumpa, eh. Pero es que quería preguntarle si íbamos en la nariz... No. Lentes. Smiley. Jeans. ¡John! 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 ¡Ah! ¡Ahora! ¡Ahora!